Ya se come son la fiesta, vamos todos a bailar Ya se come son la fiesta, hoy me quiero emborrachar Que sal de la garganta, cerveza y también el ron Para que toda la gente lo venga sin confusión Que sal de la garganta, cerveza y también el ron Para que toda la gente lo venga sin confusión Que sal de la garganta, cerveza y también el ron Que sal de la garganta, cerveza y también el ron Que sal de la garganta, cerveza y también el ron Que sal de la garganta, cerveza y también el ron Que sal de la garganta, cerveza y también el ron Que sal de la garganta, cerveza y también el ron Que sal de la garganta, cerveza y también el ron Que sal de la garganta, cerveza y también el ron Gracias por ver el video Gracias por ver el video